Y este que se encone en contra de Monetti. Tiro de esquina cerrado con buen chanfre de Chimo Benítez. Y esta desgracia, esta fatalidad de Fernando Monetti. Para el comienzo de la victoria de Quilmes. Y en sello de esta forma. Ganan la mitad de la cancha. La corrida larga. El pase profundo. El cierro de Lich. Y esta definición de Pérez Odoi. Muy bien amigos. Nos vamos. Ha ganado Quilmes. Se queda en primera división.